hola hola qué tal buen día cómo están espero que se encuentren súper bien bienvenidos en una vez más a su canal las manos mágicas de mirna hoy en este vídeo quiero compartir con todos ustedes cómo colocar un tendedero pegable para ropa pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like te suscribas a mi canal y activas la campanita para que youtube te notifique cuando suba mi próximo vídeo tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo comenzamos las herramientas que vamos a necesitar son las siguientes taladro clavo martillo llave y marcador de aceite estas piezas son las que incluyen con el tendedero base del tendedero lazo paquetes ganchos y ganchos para ropa vamos a colocar la base del tendedero y vamos a marcar los cuatro orificios con el marcador de aceite esto lo vamos a hacer con las dos piezas colocamos una bolsita de plástico debajo de las marcas y con el clavo y el martillo damos unos pequeños golpes esto es para hacer un pequeño hito y a la hora de taladrar no se te mueva la broca para otro lado si tú sabes hacerlo directamente con la broca adelante como te digo yo no te estoy enseñando a hacer las cosas solo te comparto como es que yo las hago espero y te sirva esto lo vamos a hacer con todas las marcas este es el taquete y esta parte que no tiene la rosca es la que va a entrar en el orificio en la pared para que a la hora de taladrar no perfores más taladramos los ocho orificios colocamos la bolsita más arriba la bolsita es para evitar que caiga mucho polvo en el suelo y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados hacemos lo mismo con los demás le quitamos la tuerca y la rondana a los taquetes ya tengo aquí los ocho taquetes listos ahora los vamos a colocar en la pared esta parte es la que va a entrar en el orificio aquí nos vamos a ayudar con el martillo la rosca tiene que quedar por fuera hacemos lo mismo con los ocho taquetes listo ya quedó bien ahora colocamos las bases ahora vamos a colocar estas piezas metemos la rondana primero y enseguida va la tuerca con la mano metemos la rosca lo más que podamos ahora si tomamos la llave y vamos a apretar hasta que queden bien ajustadas recuerda que todos estos trabajitos te salen más económicos si los haces tú mismo y se ocupa de mucha paciencia no te desesperes y como en esta parte no tenemos espacio para agarrar bien la llave la vamos a tomar de esta manera con la pura punta ya quedó bien fija este fierro es para sostener esta pieza es para subirlo y para bajarlo los ganchos son para detener esta pieza para evitar que se te caiga metemos la punta más larga y la más pequeña la vamos a recargar hacia la pared lo mismo es con el otro lado ahora vamos a colocar la cuerda lazo o soga no sé cómo la conozcas la voy a amarrar de aquí de estas argollas y la voy a llevar hasta el otro extremo ya la amarré aquí comencé del otro lado tú puedes comenzar del lado que quieras es lo mismo me la traje hasta acá ahora la pasamos por este otro y nos regresamos al otro lado la metemos por aquí y por este otro y nos regresamos hasta el otro lado y así le hacemos hasta terminar 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 Así es como queda. Así es como se ve a la hora de bajarlo. Estos ganchos son para la ropa. Todo iba muy bien hasta aquí. Ya que terminamos de instalarlo, se me ocurrió poner un cobertor y seco. Y cual fue mi sorpresa, que a la hora de colgarlo se cerraron los brazos, o sea las bases de fierro. Imagínate si así se hace con uno. Ahora con todos los alambres llenos de ropa y un poco húmeda, pues no va a aguantar el peso. Y los ganchos que son para la ropa, pues también no se ve que sean de muy buena calidad. Ahora también lo que no me agradó, es la pintura que trae. Nomás le dieron una pasadita así leve, no quedó ni bien pintado. Tiene una capita muy delgadita, que a la hora de nomás abrir el soporte, se despinta. Al poner los puros lazos se despintaron las argollas. Y la verdad que para el precio que lo dan, está muy sencillito. A mí me costó $1,700. Este yo lo compré en línea, pero quise hacer este video para compartirles mi experiencia. Y la verdad no me gustó, no sirve este tendedero. Este le hace falta algo de soporte. Mejor busquen otro. He visto uno que tiene como una escuadra. Ese sí tiene un soporte, el cual te ayuda que a la hora de que tiendas tu ropa bien mojada, aguante bien el peso. Pues esta fue mi experiencia. Entonces no se los recomiendo. Pues así es como queda el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva. Y si les gustó, ayúdenme a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Recuerda que pueden seguirme por Facebook y por Instagram. ¡Gracias!